La presencia de mi compañera, Vero Toussaint. ¿Por qué te metiste a estudiar actuación? Gus, siempre quise estudiar actuación, la verdad. Pero sí, la cosa es que mis papás me decían, termina una carrera y luego ya puedes hacer lo que tú quieras. Entonces terminé mi carrera y después me metí a estudiar actuación. Y ahí tuvo que ver Freddy, mi marido, que yo estaba, mira, dando y dando lata de yo quiero estudiar actuación. Me dijo, ah, ya, mira, me dio un panfleto y me dijo, métete a estudiar actuación y fue en el CADAC, que está en Coyoacán, con Héctor Azar. Y entonces ahí fui a dar. Sí, como importante Héctor Azar. Héctor Azar es uno de los pilares del teatro en México, sin lugar a dudas. Ya no vive, pero su escuela fue muy importante. Y ahí empecé a estudiar actuación, empecé a estudiar teatro. Después me cambio a los actores del método, que René Pereira fue alumno de Liz Strasberg. Y entonces él trajo el método de Strasberg a México. Y ahí empecé. Y entonces como que mi marido en ese momento dijo, esta nomás está ahí sin que hacer y al rato ya, y de repente ya cuando me veía ensayando escenas con otros señores en la sala, fue como, no, no, esta lo está haciendo en serio, ¿no? Y ya no lo solté. Porque yo necesito, a mí me encantaba la actuación. ¿Te encantaba o te encantaba? Me encantaba, me refiero en ese momento, porque yo veía una obra de teatro y decía, seguro yo lo puedo hacer mejor. Loca, ¿no? Y, este, claro, la primera vez que lo hice, pues no lo hice mejor que nadie, ¿no? Pero pues fueron mis pininos. Y de las primeras cosas que hice en la UNAM fue Salomé de Oscar Wilde. Ok. Este, y te puedo decir que cuando piso el escenario, estoy haciendo otro personaje, dije, es que esto me apasiona tremendamente. Y hasta el día de hoy es de mis grandes amores. ¿El teatro? El teatro, sí. Yo sé, yo sé que no se puede preguntar qué prefieres si melón o sandía, pero hay que preguntar, ¿no? Preguntame, pregúntame, pregúntame gusto. ¿Con qué te quedas? ¿Con la televisión o con el teatro? ¿La retroalimentación, la respuesta inmediata del público de esa cuarta pared en el teatro? ¿O la popularidad que da el actor en una serie o en una telenovela? ¿O la grandeza que da y la inmortalidad que da el cine? Ay, ¿ves? Te pones muy complicado. Es que está poca p*** todo, ¿no? A mí me encanta, sí. A mí no me gusta, a mí me encanta. ¿Qué te digo? Es que el rush que te da el teatro en la segunda llamada que dices, ¿qué hago aquí? Porque estaba yo tan bien en mi casa. Tercera llamada y el público y oír y respirarlos y cómo se ríen y cómo lloran. Es increíble. Pero también eso, verte en una pantalla gigantesca. Sí, debe ser padrísimo eso. Como me pasó en Oso Polar, esta película... ¿Para que ganas el Oscar? Ojalá. Digo, perdón, el Ariel, discúlpame. Con la que gané el Ariel. Perdón, perdón. Sí, y con esa película ganamos el Festival de Morelia. Esa es la primera película que yo voy a ver al cine y dejé de verme. Y vi a Flor. Y me conmovió muchísimo, mucho, 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 porque me veía y estaba yo disfrutando la película en lugar de decir, ay, aquí no me creí, ay, aquí debí de haber... ¿no? Entonces eso no me había sucedido. Y... Y me parece muy entretenido, pero me parece muy difícil. Hacer cine es muy complicado, es muy preciso. Yo admiro mucho a mis compañeros actores porque llegar a la marca, decir el texto, que no se vea qué estás pensando, es muy complicado. A mí me cuesta mucho trabajo. Siento que se me dificulta menos el teatro. Hacer series, también he hecho pocas, y hacer telenovelas hice muy pocas. Y la última que hice era de Ernesto Alonso. Imagínate. Que hiciste, Caro Cruz. Caro Cruz. Hiciste Doble Vida, Amarte es mi pecado. Con Ernesto, ese es con Ernesto Alonso. Hermanos y detectives. Esa fue una serie, sí, con... Ese era Adrián Uribe y... Y Octavio Caña, ¿no? Y Octavio Caña, sí. Y Capadocia, que es esta historia de cárcel de mujeres que produce Argos. Que hizo Argos. Me encantó esa. Es que... Qué actrices, qué producción. la dirección. Alejandro Camacho, Dolores Heredia, Cecilia Suárez, Ana de la Reguera. No, había unas actrizazas. A mí me tocó trabajar con Lisa Owen, que es una maestra. Entonces, bueno, siempre hay mucho, mucho aprendizaje. Ahora lo veo y me veo muy joven y este... Caro Cruz, por ejemplo, esa la hice con Jorge Fons, el director del Callejón de los Milagros. Y yo ya andaba ahí como que muy salsa y luego lo digo, estaba yo bien verde, bien inmensa. Mucho que aprender. Me tocó trabajar ahí con Joaquín Cocío, con Lisa Huertas, con Julieta Unrola. ¿No más? No, no, actors. O sea, Pato Castillo. Increíble, increíble telenovela esa. Y en Capadocia te despojaste de los textiles que cubrían... Qué poético eres, tu hermosa anatomía. Exacto. O sea, te encueraste. O sea, me encueraron. Ok. No me encueré, me encueraron. ¿Con quién o qué? Con Eric Heiser, me tocó. El güero es a todo dar. Es padrísimo, es súper respetuoso y nos atacábamos de la risa porque teníamos cosas en común. Entonces, al acabamos la escena, corte. Y entonces, era como, oye. Y entonces, platicábamos así, acción. Así, seguíamos la escena, beso, 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 corte. Oye, así. Y no se siente nada. El cuerpo es cuerpo, ¿no? Pues sí. La piel es piel. Pues sí, 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 sí. Y luego el hombre es fuego y la mujer es topa. Llega el diablo y sopla. Y luego la mujer puede soplar también, ¿no? Pues ahí cada, mira, yo no me voy a meter a definir quién sopla. Cada quien sopla lo que quiera. Este, ¿Has hecho más desnudos? ¿En general o? No, en trabajo, en trabajo. No, así como el de Capadocia, no. No. ¿O sí? Sí, no, no recuerdo. Pero en realidad, o sea, yo te diría, yo ahí no sentí nada. Por supuesto que no podría decir no, no sientan porque hay tantas historias de actores que sí terminan juntos y que se enamoraron en escena y tal. Entonces, a mí, específicamente en las escenas que a mí me ha tocado de beso, de amor, no, no me he enamorado. ¿No te ha gustado? ¿El señor de enfrente o la señora? La señora. Me da igual. Como no los quiero. ¿Te has besado con señoras también? Sí, claro. Y me da idéntico, en realidad, porque como no estoy entablando una relación amorosa, me da idéntico. No, es el personaje y sí puedo muy bien despegar de, bueno, como no quiero a este señor, Verónica, estoy actuando, ya está. Claro. Oye, Freddy, el que juece tu marido, el que juece tu marido, el primer señor que se lanzó, hablas bonito de él, dices tipazo y demás, si era tan tipazo y tan bueno, ¿por qué se divorciaron? Pues yo lo que creo es que me divorcié a los 30, llevamos ya nueve años y éramos muy buenos amigos y yo tomé la decisión consciente de decir, yo no quiero estar casada con mi mejor amigo, yo quiero pasión, tengo 30 años, estoy muy joven, como para ya estar con mi mejor amigo, ¿no? Entonces, se platicó y te puedo decir que el día que nos divorciamos y que fuimos a firmar, nos abrazamos, nos dimos las gracias, me dio las gracias por haberme casado con él y yo también le di las gracias. ¿Cuán rumies o qué? Éramos rumies. Cuando se extingue la llama de la pasión, ¿tacabrido? Si tienes 30 años, imagínate, ¿y después ya la retomaste otra vez? Con él no, Dios me amare. No, con otras personas tú. La llama, claro. Esa sonrisa, Gus, mira. Hago una pequeña, muy pequeña pausa comercial, regresamos con muchas historias, regresamos con Hoy, regresamos con Imagen Televisión, regresamos con La Corneta y regresamos también con una enfermedad, que esos son minutos que cambian el sistema.